Creemos que empezamos el inicio del camino hacia la solución porque vamos a tener quizás a lo mejor otra oportunidad más ya que ellos nos escucharon y van a hacer el nexo que vamos a tener para un Ejecutivo que también tiene sus buenas intenciones. Lo que nosotros queremos es que celeridad, que esto se acelere en las obras, que se acelere todo, porque yo lo he dicho muchas veces ya de que el problema nuestro es sumamente complicado, estamos realmente en un momento muy triste, es desesperante, con muy pocos milimetrajes nos está entrando el agua a la casa. Nosotros lo único que pedimos ahora, dependemos, estamos dependiendo de una bomba arrocera, pero lo que necesitamos nada más, que pedimos nada más una bomba más, porque pudimos ver ayer que con 15 milímetros y empezó a fallar la bomba que teníamos, con 15 milímetros estaba a punto de entrarnos otra vez. Entonces apuntamos a eso, de que por lo menos nos den, no va a ser una solución, pero por lo menos que nos den un alivio, aunque sea con esa otra bomba que le pedimos. Creo que no es nada descabellado y es algo que realmente necesitamos. Esta solución la vamos a tener, por lo menos este alivio que pedimos, una bomba más, este alivio lo vamos a tener enseguida, porque sabemos de la buena intención de la gente de la municipalidad y también sabemos de que lo que respecta al canal de desagüe, que es el que nos saca el agua de allá del IPB de complejo, también lo van a hacer, porque es la única forma que nos van a aliviar nosotros y nos van a sacar todo ese peso de encima, ya sea emocional, económico y bueno, psicológico, ni hablar. Entonces por ahí uno dice que la municipalidad va a estar atento de todo esto y nos va a dar una solución. Así que bueno, esperemos que así sea y que esto llegue pronto, porque si no la próxima lluvia que tengamos vamos a volver a lo mismo, sí, realmente.